que no hayan movido nada, pero realmente siento como que fui medio al pedo. Después aparece vivo un chabón que había andado por muerto en las noticias, en una noticia fraudulentada a propósito, que involucraba a todo un corporativo mediático y demás. Y es un chabón que junto a otro me había robado una grabadora de prensa con la que yo laburo. O sea, como si fuera una pelotudez. Yo no puedo creer que la justicia no pueda conectar una cosa a la otra, y darse cuenta, pero no te das cuenta que son pasitos que están dando en equipo. Viene este, después viene este, después viene este otro. Siento que vivo en un mundo de estúpidos, pero realmente, o sea, y que lo quieren hacer al revés, como que el estúpido es uno. Sí, o sea, es un algo diferente a lo que es. Sí, pero es una viveza que es una estupidez total. Yo filmo mis videos, filmo mi brazo, mi brazo tengo un tatuaje en el brazo. Vos podés agarrar, usar una pantalla verde, duplicar lo que yo filmo, y tergiversar lo que yo filmo, si vos tenés capacidad económica de usar una computadora de edición con la pantalla verde y todas esas demás cosas. Pero yo no, el crudo que tengo en el celular es evidencia. ¿Sí? ¿Me entendés lo que digo? Un celular no tiene para editar. ¿Estamos de acuerdo? 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 ¿Estamos de acuerdo?